Gloria al Señor, les saludamos en esta noche preciosa, amén, contestamos amén a nombre de William Ramos Jr., mi esposa Jessica Ramos, ya mismo yo la dejo a ella para que ella dé palabras de saludo, gloria al Dios que vive. Venimos de la iglesia, lluvia de vida y esperanza, damos con permiso de nuestros pastores Alex y Ana Valdarrama, reciban un fuerte saludo y abrazo de parte de ellos también. Bien, terminamos el culto ahorita, eso más o menos de las 3 de la tarde, de allá nos fuimos a casita y ya estamos aquí de nuevo en pie de guerra, en pie de batalla. Amén, Gloria al Señor, también nos conocen como Gedidías, a mi esposa y a mí, ministerio que tenemos en la radio todos los sábados a las 9 de la noche. ¿Cuántos han escuchado el programa de los que están aquí? Amén, hay dos hombres por ahí que todos los sábados nos apoyan, sábados de 9 a 10 estamos, amén, Gedidías, donde Dios sana tu corazón. Amén, ella está un poquito nerviosa, ya mismo ya se suelta aquí, cuidado que no salga corriendo, cuidado. Ahí mismo nosotros bajamos, esto es aquí, esto es protocolo nada más, hemos suelto el gabán, salgo corriendo y arrancamos el pulmón. Amén, yo quisiera que la iglesia, Gloria al Señor, que anda con nosotros, Iglesia de Lleguia de vida y esperanza, se ponga de pie en los que andan de la iglesia. Gloria al Señor, eso es, dame un grupito, levante esa manita ahí. Amén, que traen un grupito para acá, que vengan conmigo, porque entendemos que está en nuestra segunda casa, ¿cuántos lo creen así? Amén, conocemos a nuestro hermano Oscar Acevedo, nuestra hermana Gloria Acevedo, le amamos en el Señor, sus segundos padres espirituales, Gloria al Señor, esos son. Amén, gente que nos ha visto crecer, amén, desde abajo, Gloria a Dios, desde que nos reconciliamos con el Señor, amén. Cuando nadie decía, de aquí no salía nada, aquí estamos. Cuando el diablo trató de divorciarnos, amén, aquí estamos, Gloria a Dios. Dame una palabra ahí, mami, vénale cartela ahí, fútbol. Dios le bendiga, Gloria a ser el Señor, yo quería enfatizar en eso, que cuando yo me reconcilié con el Señor, aleluya, va a ser un año ahora, en diciembre 10, Gloria a ser el Señor. El Señor me dio apuntes a fe, y yo recuerdo que yo me iba a bajar, Gloria a Dios, y me encuentro con el pastor y con la pastora y un grupo, Gloria a ser el Señor. Y allá yo me detuve, Gloria a Dios, y ellos oraron por mí, el pastor me dio una palabra poderosa, pastor, mira, aquí estamos, Gloria a ser el Señor. Gracias, Gloria y para su honra, aleluya, porque cuando Dios habla, Dios cumple, Gloria a ser el Señor. Solamente tenemos que estar, aleluya, dispuestos, aleluya, al que haga con nosotros lo que Él quiera hacer, aleluya. Así que en esta noche, Gloria a Dios, estoy más que contenta, Gloria a Dios, no había predicado, Gloria a Dios, fuera de mi casa de lluvia, de vida y esperanza, aleluya. Así que hay un poquito de nervios, pero confío en el Señor, confío en lo que ha puesto, aleluya, sobre mi boca, aleluya. Así que el Espíritu de Jehová está sobre mí, aleluya. Así que prepárense para decir mi palabra del Señor, aleluya. Gloria al Dios que vive, eso es. Así que si usted se pone de pie, vamos a entrar rápido a la palabra en esta noche, preciosa. Tenemos que el tiempo abrevia, el tiempo corre. Y queremos rápidamente, ¿verdad?, entrar a esta palabra poderosa que Dios nos entregó. Gloria al Señor. Y quisiera, ¿verdad?, testificar, quiero testificar esto, mami, antes de que se me olvide. Porque una noche estaba yo y mi esposa viendo una película cristiana, Gloria al Señor. No es malo ver otras películas, esa noche estaba viendo una película cristiana, Gloria a Dios. Y el Señor me decía a mí, mira, ¿sabes qué? Te voy a poner a ti y a tu esposa, Gedidías. Me gusta ese nombre para ti y para tu esposa porque son amados míos. Yo los rescaté. Y le digo, bueno, mami, chequeate lo que Dios me acaba de dar. Y empiezo yo a inventar en un flyer, porque yo hago mi flyer en el teléfono. Empiezo a inventar. Y le digo, mira, este es el flyer del programa de radio que Dios me va a dar contigo. Eso fue en febrero de este año. Febrero de este año. Y ella me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo programa de radio? Porque tú estás hablando si yo no hablo. ¿De dónde tú vas a meter a mí en programa de radio? Si yo no hablo, yo no predico, yo no hago nada. Los míos están tranquilos ahí. Yo te ayudo si tú quieres en el programa de radio. A ver, ahora habla más que yo, lávalo. A ver, ahora cuando entramos en el radio y ella le mete candela y yo tengo que aguantarla. Adora, la tengo que seguir. Pero eso se llama Dios. O sea, lo que te estoy diciendo con esto es que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Ajá. Es que quizás ahora mismo tú estás peleando porque no tienes casa, pero ya Dios la tiene, lávalo. Entonces, lo que te estoy hablando con esto es que cuando Dios declara algo en un matrimonio, tú le tienes que creer y caminar. Ajá. Entonces, el lema de hoy me encanta porque se llama, todavía hay fuego, hay poder, hay gloria. Y yo dije, bueno, pues señor, si tú no vas a dar un programa de radio, pues tú no tienes que dar para pagarlo también. Y ahí comenzamos en un programa radial en Puerto Rico con el hermano José Egrón, gloria al Señor, angelista del Señor. Estuvimos allá transmitiendo por teléfono, pero llegó el momento donde mi esposa me decía, pero espérate, no se escucha, la gente nos llamaba, no se escuchaba. Y luego de eso terminamos usando el Bluetooth. Y luego de eso no nos salían las llamadas, se nos caían las llamadas, la gente decía, la palabra no llegó. Pero le creímos a Dios, dijimos, espérate, este es el enemigo. El enemigo nos quiere detener, que no salga y que llegue a Puerto Rico. Y de Puerto Rico se reparta la palabra. Y seguro que tú vas a hacer, señor. Y nos llama dueño de un emisor aquí en Orlando, que nos dice, bueno, voy a abrir un emisor y yo quiero que ustedes sean los primeros programadores. Lábanos que viven. Y estamos aquí a través de televisión, a través de radio, estamos aquí, pagamos 50 pesitos al mes nada más. ¡Qué lindo! Ese se llama Dios. Así que nos mantenemos fiel ahí todos los sábados, nos pueden escuchar, creer el Señor. El mensaje de ayer era, diga a mi pueblo que qué. Que marche. Que marche, güey. Aleluya. Y el mensaje de hoy es, todavía hay poder. Amén. O sea, lo que Dios te quiere decir con esto es que hay poder para que sigas marchando. Aleluya. Exacto. Así que abra su Biblia en esta hora, en Hechos capítulo 1 y verso 8. Vamos a meterle pago en esto, mami. Sí, gloria a Dios. Mátele candela aquí. Amén. Como en casa. Chico, que estábamos ahorita practicando en casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntale, cuéntale a todos los hermanos ahí. Aleluya. ¿Qué fue lo que sucedió ahorita? Aleluya. Estábamos nosotros, gloria a ser el Señor. Aleluya, ¿verdad? Estábamos estudiando la palabra para venir, gloria a Dios. Y de momento, aleluya, suena el teléfono, gloria a ser el Señor. Escucha esto. Aleluya. Esto es lo lindo de tu servirle al Señor. Aleluya. Aleluya. Que quizás hay un momento en que tú te sientes que, ¿verdad? Que de momento se acabó todo. No hay nada. Tú miras alrededor y tú dices, Señor, yo te sirvo para ahora mismo seguir pasando por una prueba. Y no sé de dónde va a venir, gloria a Dios. Y nosotros, gloria a Dios, habíamos perdido el carro. Aleluya. Que aún sirviendo era el Señor. Aleluya. En este camino se sufre. En este camino se llora. Aleluya. Pero tenemos un Dios fiel que nos cuide en todos los momentos. El poderoso Dios. Él prometió ser fiel a nuestras vidas. Aleluya. Nosotros solamente tenemos que creerle. Estaba un hermano de la iglesia, nos había prestado su carro, gloria a Dios, por un tiempo. Aleluya. Quizás dos meses, creo. Aleluya. Y hoy se lo entregamos. Gloria a Dios. Aleluya. Sin tristeza, gloria a Dios, estábamos gozándonos la palabra que íbamos a traer hoy. Aleluya. Y de momento me llaman por teléfono y me dicen, Jessica, quiero hablar contigo. Y yo digo, Aleluya, será para programar algo para la iglesia, para los jóvenes, gloria a Dios. Y me dice, un hermano de la iglesia, gloria a Dios, el Señor, donó mil dólares para ustedes, para que ustedes se compren un carro. Eso lo hace el Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Eso lo hace el Dios que tú le hiciste. Aleluya. Y yo caí de rodilla. ¿Usted sabe por qué? Aleluya. No por los mil dólares, sino porque cada vez que Dios me ha dado una noticia a mí, y yo he estado haciendo lo que Él me mandó a hacer. Aleluya. He estado, aleluya, metido en sus palabras. Porque dice en sus palabras buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá con el reino de Dios. Y yo estaba haciendo su voluntad con gozo. Yo decía, Dios mío, voy a llevar tus palabras. Aleluya. Lo va Dios, Dios va a chico. Y el nombre de Dios. ¿Qué ha pasado? Yes. Aleluya. Aleluya. Y yo me gozo porque yo digo, Dios mío, Señor, ¿quién soy yo? Aleluya. Pero Él prometió ser fiel a mi vida y mientras tú le sigas sirviendo, aleluya. Mientras tú le sigas siendo fiel, Aleluya, Él va a caminar contigo como poderosa gigante. Yo le creé a un Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora. Y si me pongo a testificar, no terminamos, amados, aleluya. Y yo le voy a meter tres testimonios para que cojan fuego esto. Aleluya, aleluya. Miren, mi hermano. Miren los hermanos aquí, aleluya, que vinieron preparados para que sigan, aleluya. Pero yo me tengo que ir con el team de la dama, Gloria a ser Señor, aleluya. Pues yo, Señor, me voy con el team de los camas de Dios. ¡Poderoso Dios! Hermano, Gloria, ¿dónde está lo de guerra? ¿Dónde está lo de guerra? ¡Ay, Santo, ya lo tienes! Poderoso Dios, aleluya. Miren, mi hermano, nosotros estamos predicando allí, practicando. Cuando usted tiene un mensaje de Dios, usted lo practica en el carro, en el baño. Yo pensaba que yo era el único aquí. ¿Ves a ver qué? Estamos practicando y suena el teléfono. Aleluya. Y era la hermana que le entregamos la guagua. Dámelo ahora, si puede. Sí, porque, ¿sabe qué? Si hubiera sido otro, yo digo, pero ¿por qué van a quitar la guagua si estás tan cómodo con la guagua? Pero veníamos de camino a la iglesia. Bendíselo, Señor. Bendíselo, Dios de gloria. Esta gente nos bendijeron a nosotros. Bendíselo, Javier. Estamos a pie, pero bendíselo. Abrele puerta, Dios mío. Derrama gloria sobre ellos. Y ella nos llamó y nos... Tengo una noticia, pásame, Jessica, ahí. Salimos a comer y nos sentimos con ese dolor dentro de nuestro corazón. Tuvimos que quitarle la guagua, porque ellos no querían. Pero yo decía, si no le entrego la guagua, Dios no me da lo mío. Alaba lo que viene. Y como yo le creo a Dios, en menos de una hora, llamó para atrás y dijo, hay uno que dijo, ahí está un mismo que se compre. En ningún momento dije yo, Señor, súpleme por otro carro, no. Si ya había otro que me dijo, tranquilo, que yo lo doy ya. O sea, que de una manera o de otra, Dios siempre obra. O sea, lo que hace falta es que usted le crea a Dios. O sea, cuando nosotros nos reconciliamos con el Señor, nosotros le creímos a Dios, le creí en las radios, le creo a Él. Cuando esta no hablaba, le creí que hablaba. Cuando ella no predicaba, yo le creí que predicaba. O sea, aquí hay gente que dice, yo no... Está pensando, guay, mi matrimonio va a sobrepasar este ataque. Porque es que este ataque está muy fuerte. Y Dios le dice, créeme, que yo lo voy a poner de lechizo. Ese matrimonio... Ese capítulo 1 y verso 8, si no arrancamos, nos vamos a quedar aquí testificando. Vamos, vamos, ahí hay vigilia. Pero si hay gente que le gustan los testimonios, le damos testimonio. Amén. Bien, gracias a Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Lo tenemos, lo tenemos. Amén. Amén, la palabra de Dios sale a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, capítulo 1 y verso 8. Mire, mire esto, qué poderoso. Pero recibiréis, ¿qué? Poder. Red Bull dice ahí. Poder. Amén. Monster. ¿Qué dice ahí? Poder. ¿Qué dice ahí? Power. Power. Cuando haya venido sobre vosotros el qué? El Espíritu Santo. Eso se puede escuchar un poquito como que va a fin. Come on, come on. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de Orlando. Alábalo querida. En la célula, en la corifón, en la penche, en Quisínio. Padre, gracias por... Esta palabra está bendecida. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias. Vamos a hablar de esta palabra. En el nombre de Dios. ¿Qué es cierto en esta noche, preciosa? Lo adoramos, Jesús. Aleluya. Grande eres. Gloria a Dios me gozaba con los hermanos, me trabalaba, hacía su drama. Gloria al Señor porque yo personalmente me identifico. Eso es. Identifico con eso porque cuando yo caí preso, mi esposa estaba en una campaña de oración y todos en la iglesia estaban en campaña de oración. Un mes de oración. Y me cogen a mi preso y quedé fuera del mes de oración. Entonces yo creo que tú me sacaste de aquí, pero a mí me toca predicar en Semana Santa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo voy a predicar esa palabra ahora si yo no salgo de aquí? Sin frianza. Con todos los casos y pico. Y de momento, miércoles me dicen, te vas para tu casa. Mi esposa dice, bueno, pues lo voy a buscar. Y cuando llegaste allí, ¿qué pasó? El día de visitar. Yo lo fui a visitar. Yo me acuerdo que yo andaba con mi cuñada, que es su hermano. Gloria a Dios. Y fuimos allá, aleluya. Pero la gloria y la honra del Señor. El Señor no me permitió verlo en esa condición. Aleluya. Y me dijeron, él está viendo el juez. Y yo dije, ¿cómo que él está viendo el juez? Y él ya vio el juez. Aleluya. Y yo no sabía lo que estaba pasando. Y me fui con mi cuñada, gloria a Dios. Pero tenía una certeza en mi corazón que algo aquí estaba haciendo el Señor. Aleluya. Y él estaba frente de un juez humanamente, pero aquí estaba el juez de los jueces. ¡Mira, mil apoderoso Dios! Y de momento, gloria a Dios, recibe una llamada y me dice, ¿sabes qué? Gloria a ser Señor. Se equivocó el juez. Aleluya. Y no firmó. Aleluya. La autoridad para que yo saliera. Mi alma te al agua. Me quedé un día más. Aleluya. Poderoso el Señor. Y por la noche salió. ¡Mira, mil apoderoso! Pero lo más lindo es que Dios, aleluya, no me permitió verlos. Aleluya. Para no llevarme ese sufrimiento, gloria a ser Señor. A Dios hay que creerle. Gloria a ser Señor. Y mire el asunto. Mi esposa me dice, yo te voy a pagar un abogado. Olvídate. A ti te voy a sacar yo. Te voy a sacar yo. Le digo, no te atrevas a gastar a esos chavos. Que esos chavos me los voy a comer cuando salgan. ¡Moderoso! ¡Moderoso! Entonces, cuando veo el lema de esto, todavía hay poder. Me pongo a pensar yo, como entrar en estas palabras, esto está fuerte. Me pongo, y mire lo que me gusta a mí, el agua. Eso es lo que me está diciendo hoy. Habla, habla por el pabajo. Aleluya. Esta es la autoridad de hablar. Esta es la autoridad de hablar. Esa es la gasolina, eso es. Miren, mi amado, y cuando veo este lema, todavía hay poder. Me pongo a pensar yo, ¿será posible que en el 2016 exista el poder del que estamos hablando? Pero yo, ¿será posible que cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Y me pongo yo a buscar que es poder. Porque yo soy un averiguado, mami, tú me conoces. Y yo me pongo a buscar que es poder. Y mira lo que dice que es poder. Dominio, fuerza, vigor, capacidad, posesión, autoridad y autoconfianza. Entonces digo yo, quiero decir que cuando uno tiene poder, uno confía en uno mismo. Pero sobre todas las cosas, uno tiene la capacidad de confiar en Dios. Entonces digo yo, bueno, si yo recibo el poder cuando sobreviven al Espíritu Santo, Dios quiere decir que para que yo reciba el Espíritu Santo, tengo que convertirme. Eso quiere decir que cuando tú pasaste al frente para reconciliarte, yo quiero que tú me digas a mí cuál fue tu experiencia en ese día. Yo me acuerdo, gloria es el Señor. Yo espero, gloria es el Señor, que cada uno se acuerde de esa experiencia maravillosa. Pero yo me acuerdo, gloria es el Señor, que cuando yo pasé la primera vez a mis quince años de edad, aleluya, yo pasé, gloria es el Señor, y yo alcé mis manos e hice un pacto con el Señor, que aunque yo no lo viera, yo iba a confiar. Mi alma te alaba, Señor. Y yo me acuerdo que yo abrí mis labios y dijo, Señor, tú sabes qué, escribe el nombre mío en el libro de la vida, Señor, mi Dios amado. Y empecé a sentirme seguridad, empecé a sentirme tranquila, empecé a sentir paz, empecé a sentir que alguien caminaba conmigo, empezó a sentir el rubio de la vida, que me ando conmigo, aleluya. Poderoso Dios. Y ese mismo día, aleluya, conocí el Espíritu Santo, aleluya, y recibí la promesa del Señor. Yo me sentí a gloria es el Señor como lo que soy, la niña de sus ojos, gloria es el Señor, aleluya. Si no debemos de sentir nosotros, aleluya. Tú me decías ahorita cuando hablábamos, que cuando tú comenzaste a caminar con ese rubio que tú dices, yo no sé si alguien aquí lo conoce, yo no sé si alguien conoce a Rubio de Galilea, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que ese Rubio de Galilea también es conocido como el poderoso gigante. Y tú me dijiste a mí, yo caminaba con el poderoso gigante. Lo lindo de esto es que esto me recuerda a David y Goliat, ¿sabe por qué? Porque cuando todos estaban amedrentados por un gigante visible, David chiquitito caminaba con un gigante invisible. Yo me imagino, es que yo me imagino, a mí me encanta la historia de David, gloria es el Señor, porque cuando David fue allá a llevar a comida a sus hermanos, gloria a Dios, aleluya. Mientras aquellos estaban amedrentados por miedo, aleluya, escogiendo quién era el que iba a pelear con aquel gigante, aleluya. Yo me imagino que David dijo, dame, gloria es el Señor, Jehová es mi pastor y nada me pasará. Aleluya, tú vienes contra mí con jabalina, con espada y jabalina, yo vengo contra ti y no, aleluya. No andas nadie, hermano, aleluya. Yo me imagino que David se paró y dijo, la altura tuya no me intimida, hermano. Alba el Señor, porque yo ando con mi pastor, con el que me llamó, con el que fue a juzgar a mi casa, hermano. No sé, no tanto eso. ¿Sabe qué más dijo David? El que me libró del oso y del león. Me va a librar de este gigante insincluso. Yo necesito a alguien que diga, yo conozco a ese gigante. ¿Habrá alguien aquí que adore a Dios? ¿Habrá alguien aquí que conozca al gigante? Yo me he visto. Es más que asegura que aquí hay muchas personas que conocen a ese poderoso gigante. Pero ¿sabe qué veo? Como que las damas no conocen al gigante. ¡Ay, poderoso Dios! No, 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 ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¡Gloria a ser el Señor! ¡Habrá alguien! ¡Aleluya! Si no todos fueron escogidas, ¡Gloria a Dios! Mujeres sabias para edificar nuestra casa. ¡Poderoso el Señor! ¡Aleluya! Pero yo sí te puedo garantizar que aquí hay un pueblo de guerreros que conocen. ¡Habrá alguien aquí que conozca al gigante! ¡Habrá alguien aquí que conozca al gigante! ¡Poderoso el Señor! ¡Habrá alguien aquí que conozca al gigante! ¡Habrá alguien aquí que conozca al gigante! Todos se pusieron de pie. ¡Habrá alguien! ¡Poderoso el Señor! ¡Mujeres! ¡Gloria a Dios! ¡Habrá alguien aquí que conozca al gigante! 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 sentimos orgullosos, poderoso Dios pero sabes que cuando comienzo a ver la historia de David eso me recuerda cuando Moisés está con un pueblo frente al mar rojo y de momento está en ese bar y él dice, espérate, estoy entre la espada y la pared y el pueblo comienza a decirle a Moisés tú me sacaste a mí de Egipto para traerme aquí, que no hay caja de muertos en Egipto, que no haya yo un cementerio para que nos traigas aquí para morir en Egipto y sabes lo que sucede, eso me recuerda esta historia porque cuando hablamos que si todavía hay poder, David demostró que todavía había poder, pero Moisés dijo todavía hay poder mira lo que le dice al pueblo, el pueblo comienza a presionarlo y le dice, mira ponte en posición de Moisés, estamos hablando de que Moisés está presionado por un pueblo presionado por los egipcios y el pueblo le dice, pero venga acá tú nos sacaste a nosotros para morir y él le dice, mira, 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 mira mira bien, esos que vienen por ahí en carros de acavallo míralo bien porque jamás y nunca lo van a volver a ver aleluya o sea, que tú me dices a mí que esa enfermedad que viene por ahí, esa destrucción jamás la vas a volver a ver jamás la vas a ver mujer que me escucha varón de Dios, joven que me escucha jamás volverás a ver mi alma te va a ver porque mientras tú camines mientras tú manches mientras tú te pongas en disposición de caminar jamás vas a volver aleluya ese problema que tú tienes jamás lo vas a volver a ver ese problema financiero jamás lo vas a volver a ver aleluya mira, ¿sabes qué? te adoramos Jesús aquí hay dos o tres prendidos ya, ya hay dos prendidos lo que le gusta de esta casa es que no hay que darle muchas maniguitas a ellos le gusta adorar como quieran esta vez adora a los velos aleluya esto no lo quieren decir que no hay por eso yo te digo vamos a predicar por donde hace menos calle Candela gloria, gloria, gloria aleluya poderoso el Señor mira cómo se goza nuestro hermano Daniel gloria, gloria, gloria gloria, gloria daré daré la semana pasada si no me equivoco estuvo con nosotros en Urbana 93.9 escucha bien esta emisora es mundana o sea, estaba hablando de una emisora cristiana a mí me invito a una emisora cristiana yo te digo bueno, eso es de Dios pero eso es más normal ¿ves? te les invadió y te invitan a predicar a una emisora cristiana pero que tú le sigas a Dios y la emisora mundana te diga ven y predica ya ese es Dios que se me dio a Dios y ese hombre amén íbamos de camino a la emisora dos sábados atrás y la emisora estaba cerrada tú eres el testigo íbamos camino al programa y la emisora donde yo doy el programa todos los sábados estaba cerrada y yo dije bueno, te voy a decir algo Daniel el testimonio tuyo lo vamos a dar donde Dios quiera lo damos debajo un palo lo damos en el carro lo damos en casa en la sala en la cocina pero el testimonio sale porque sale cuando dimos el testimonio ayer en la sala de casa vamos tranquilos mi esposa me ayudó en el chat contestamos las peticiones que lo más bien todo bien todo comenzó a correr de una manera que el hombre de la emisora me llamó y dijo mira ese muchacho que tú metiste a tu casa ese testimonio está tremendo yo quiero traerlo aquí el domingo de 9 a 11 para que testifique para que todos los que van a la discoteca el día antes tengan que escuchar que Dios cambia y que todavía cuando llegamos allí el Señor se metió terrible y cuando vieron a mi esposa le decía mi esposa mira tú eres la primera mujer que toca un micrófono eso no es solamente para mí sino que es para a ti también mujer de Dios aleluya allí estábamos y testificamos las grandezas del Señor fue rapidito gloria a Dios pero allí yo sembré unas palabras para alguna mujer que estaba escuchando para una madre gloria a Dios para una hermana aleluya para una hija aleluya allí yo deposité palabras tierra fuerte y mi alma alaba el Señor aleluya y estábamos allí y me gozo me gozo aleluya con el testimonio de mi hermano gloria a Dios dice la palabra que todo obra para bien para quien que cree gloria a ser Señor así que nos gozamos en cantidad con nuestro hermano Daniel gloria a Dios no a Daniel eso fue tremendo Daniel como estaba eso Daniel estaba nervioso decía que Dios me ha metido aquí pero aquí estaba la gente llamando gloria al Señor testiéndome diciendo bueno ese testimonio está terrible así que yo voy a ir a Puerto Orlando o sea que quizás tú estás pasando por una situación difícil que después va a ser un testimonio para que la gente entienda que todavía hay un testimonio moviéndose en esta ciudad y estamos todavía frente al mar no te me vayas todavía estamos frente al mar aleluya pero ahora viene lo malo de ahora es que ahora vienen los carros de faraón y sabe qué es lo que pasa con los carros de faraón que los carros de faraón en las ruedas tienen unas espadas y este detalle mucha gente no lo habla o sea que si no te morías con las espadas te morías con el caballo que te pasaba por encima si no te morías con el caballo te morías con el arquero si no te morías con el arquero te morías con el carro con las ruedas con cualquier cosa tú te morías eran 600 carros de a caballo y oye escucha bien estas ruedas tenían unas espadas que cuando pasaba por el lado de la gente los picaban en pedazos entonces imagínese usted un pueblo que viene mira dice la palabra que venían con un puño arriba en forma de desafío estamos hablando que cuando tú te conviertes tú comienzas a decir bueno yo ahora me voy con cualquiera que es lo que se creen los demonios que es lo que se cree el diablo que me voy con cualquiera pero cuando vienen los carros de faraón ahí hay que se sabe que el gaspela viene la intimidad gloria sea el señor aleluya muchas veces nos pasa gloria a dios que estamos no quizá frente a un mar gloria a dios pero estamos en una situación en donde nos toma la enfermedad la noticia gloria a dios aleluya mi alma te adora y empezamos a mirar cuando lo único que Dios quiere es que tu marches aleluya que pongas aleluya que pongas te actives aleluya lo que el señor te ha dado mi alma te ha dado aleluya te dio tu avanza te dio tu oración aleluya te dio la palabra te dio la luz el ayuno mi alma aleluya actima lo que el señor te ha dado este instrumento lo que es el señor eso fue que yo le dije a usted que el señor me dijo tú vas a tener un programa de radio con tu esposa y ella me dijo yo no hablo pero yo le dije se lo advertí al pueblo yo se lo advertí a usted que cuando yo empezara a hablarle una cosa cuando habla esta mujer mira lo más peligroso que tiene satana es una mujer con autoridad yo he visto a otras mujeres que levantaron la mano aleluya como que la pica aleluya es que cuando venimos a las manos del señor como yo dije en la estación de radio nosotros no nos imaginamos el poder del alma poderosa que venimos siendo en las manos del señor alma mía el amor del señor que el diablo se equivocó con la mujer aleluya porque nosotros somos sabios para disfrutar nuestra casa para protestar sobre nuestros hijos y para hablar sobre nuestros testimonios y para desplegar sobre nuestros hijos y ordenar sobre nuestros hijos Dios es poderoso Dios es poderoso Dios aleluya Dios es poderoso aleluya adiós señal miren mi hermano en que lío se ha metido el diablo mañana estamos al fin y ahora el tipo se escondió porque el diablo hay una iglesia llena de fuego que todavía hay poder que todavía hay poder todavía hay poder todavía hay poder todavía hay poder todavía hay hombre de Dios todavía hay hombre de Dios oh poderoso Dios mira a tu pueblo Señor y Moisés está allí y le dice al pueblo miren los egipcios miren los bien porque más nunca los van a volver a ver pero de momento el pueblo se tranquiliza y Moisés dice la palabra y usted dirá ah pero ahí no dice que vamos ahí no dice que clamó pero Dios le dijo ¿por qué clamas a mí? eso quiere decir que Moisés clamó ¿por qué clamas a mí? entiende la vara y Dios le dijo una sola directriz le dijo a Moisés ¿qué fue lo que le dijo? dile a mi pueblo que qué que camine es lindo que tú clames es lindo que tú intercedas eso yo no lo quito la oración es poderosísima eso es lindo es espectacular pero qué lindo es cuando tú clamas caminando tú quieres saber si hay poder camina y creerle a Dios y olvide lo que le dijo si nosotros nos hubiéramos puesto tristes cuando se llevaron al carro un día donde yo estaba ayunando en el lugar de un hombre de mucho dinero un hombre cristiano que tiene un negocio de mucho dinero escucha bien y estando en aquel lugar ungiendo la compañía de este hombre cristiano allí comenzaba a ungir su oficina estábamos a ver retirados con el Señor y mi esposa me da una llamada a eso de las nueve de la mañana y me dice me levanté papi no hay carro y me dice bueno pues entonces que Dios le coja uno de los carros de Faraón y que lo mande papi y allí estaba nos gozamos en el Señor pero miren como son las cosas mi amado que ese mismo hombre dueño de esa empresa es el mismo que nos donó los mil miren lo que es creerle a Dios cuando yo estaba en la oficina de este hombre este hombre ofrendó mil quinientos dólares para la iglesia de nosotros el día que me quitan el carro y yo le digo a mi esposa mira como es Dios que yo cuando vi los mil quinientos yo dije y si este hombre Dios lo tocara y me diera mil a mil por un carro ay cuidado con lo que tú le pides a Dios que Dios te lo da que en el momento Dios te lo da cuidad aleluya aleluya aunque pase el tiempo mi alma te adora el Señor porque llevamos dos meses aunque tardare aunque tardare en mi alma te adora el Señor yo le decía a mi esposo tú sabes que yo le doro y la glorifico sin carro con carro tú sabes por qué a mi no se me puede ir el gozo a mi no se me puede ir la producción yo no puedo dejar al Espíritu Santo y a Dios porque yo voy en su capacidad tú sabes por qué porque nosotros tenemos que aprender al Señor a conocer el Señor en medio de nuestras dificultades en medio de nuestras necesidades y es cuando vamos a conocer al Señor ¿cómo lo vamos a conocer si no vemos cuando Él suple cuando Él toma la puerta y dice aquí te traigo una compra el mamí el amor al Señor aquí te traigo aleluya para que pagues tu luz y tu agua mi alma ¿cómo lo vamos a conocer si no es a través de necesidades y que Él ponga en tus manos eso es lo que pasa con mucha gente que quieren ver el poder de Dios y ver si todavía hay poder con 40 horas de trabajo ajá aleluya señor lindo es que queremos ver gloria de Dios cuando las cosas están bien hay 500 pesos en el banco la luz está apaga el agua está apago tenemos agua caliente hay compra ábrele a la cena hay con flame toda acá frutipemel está frutlú está choclipemel y vamos para las frutas de veras hay horribos hay horribos hay salvos y rodámalo cuando estás en la prueba tú quieres ver si todavía hay poder dile a Dios quítame todo y métete mire mi hermano cuando nosotros comenzamos a caminar en este ministerio le adoramos Jesús todavía hasta el sol de hoy le estoy diciendo a mi esposa lo último que le dije a mi esposa fue esto el que quiera bendecirnos vamos 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 albertirle tú estás seguro que tú me quieres bendecir a mí porque todo el que ha puesto en casa un granito de arena se ha visto de malas en guerra con el mismo diablo si lo que te estoy diciendo con esto es que si tú vas a bendecir a un hombre de Dios tú tienes que estar preparado para pedirle una braya al diablo no le gusta gente que quieras bendecir en la casa de Dios aleluya es el de Dios de eso gloria es el Señor es el que se mantenga de pie aleluya es el que destiga diciendo yo voy a seguir caminando aunque vea lo contrario mi alma te alaba poderoso el Señor aleluya si nos vamos para el libro de Job gloria es el Señor a mi me gusta el libro de Job gloria es el Señor porque todos conocen que Job tenía de todo gloria a Dios aleluya pero una vez cuando se presentó Satanás aleluya el Señor le dijo de donde viene de zarantear la tierra y no has considerado a mi siervo Job o sea no has considerado a mi hija no has considerado a mi hijo poderoso el Señor y dice Satanás pero como si le tienes un cerco alma mía alabas aleluya el Señor le dice aleluya quítale pero sobre él no pongas tu mano aleluya porque él está contigo aleluya porque te guarda porque te cuida mi alma te adora poderoso el Señor tú no estás solo aleluya él ha prometido para estar contigo poderoso el Señor y me gusta porque Job dice aunque me matare en él esperaré mi alma aunque me matare Job 13 15 dice aunque me matare aunque la prueba me debilice en él esperaré porque el aplauso prometió aguántate aguántate tú lo que me estás diciendo es que un hombre rico dijo déjame ver si todavía hay poder en Dios aunque a mí me